Desde la Cancillería y la Casa Presidencial nos complace anunciar una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada con 161 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. Consiste en una resolución para reconocer el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta resolución fue presentada por Costa Rica en nombre de Maldivas, Marruecos, Suiza y Eslovenia. Es un éxito de nuestra misión diplomática en Nueva York haber trabajado y logrado este resultado y constituye un día histórico para el ambiente.